Música Buenos días, hoy nos encontramos acá en Torre Tribunales venimos a presentar una querella en contra del expresidente Alejandro Yamatey y en contra del secretario de la SAAS Héctor Alvarado por el uso de agentes de la SAAS y vehículos por personas que no eran funcionarios públicos como el exdirector de centro de gobierno Miguel Martínez que pasó cuatro años con seguridad de la SAAS el ex asesor presidencial Paul André de origen panameño que en teoría nunca estuvo contratado con el estado, no fue funcionario del estado y sin embargo también tenía asignado seguridad de vehículos así como él hubieron otros ex funcionarios y funcionarios que estaban haciendo uso de vehículos y de agentes de la SAAS y de agentes de la SAAS durante varios años entonces el día de hoy se interpone esta querella para que se pueda investigar ese mal uso que se hizo de los recursos del estado a través de agentes de seguridad a través de vehículos todo este tipo de situaciones no pueden seguir quedando en impunidad esperaríamos que el proceso penal pueda iniciarse con el tema de la investigación y todo lo que ya lleva en este sentido ¿qué tal? buenos días ya entregó la... ahorita están revisando la... buen día ah, buen día linda ah, bueno para acá para el fondo a la derecha 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 Buen día. Es que en el caso de Alejandro es diputado al Parlasexto y el otro funcionario no, o sea que ahí son los tres tipos penales básicamente es para los dos, pero uno no tiene antecuicio y el otro sí. Es que nos dejan lo cantero como presidio, no como deputado, porque es la obstaculización para poder interrumpirlo, pero eso es lo que tiene que determinar ya el tribunal, y él dice que lo va a llevar, que lo va a llevar, que lo va a separar. Gracias. 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 Bueno, entonces el día de hoy hemos presentado ya esta querella en contra del expresidente Alejandro Yamatey por los delitos, los posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado por uso. Esta querella va en contra del señor Alejandro Eduardo Yamatey Falla en su calidad de presidente en aquel momento de la república y del exsecretario de la SAAS, Héctor Francisco Antonio Castillo Alvarado, por el uso de agentes de SAAS y de vehículos por personas que no eran funcionarios en su momento, como el exdirector de centro de gobierno, Miguel Martínez, que tuvo agentes de seguridad de SAAS y uso de vehículos por cuatro años, también un asesor presidencial de nombre Pol Andria, de origen panameño, que no aparece contratado por el Estado de Guatemala, pero que también hizo uso de agentes de seguridad de la SAAS y algo muy importante, que en todos los informes que nosotros hemos solicitado no aparece en documentación de soporte del uso de estos vehículos y de esta seguridad. Incluso en su momento en la SAAS había registro de un incorporado, así le llamaron en aquel momento, para poderle dar seguridad a Miguel Martínez y también el uso de vehículos. Este incorporado era parte de la Guardia Presidencial o de la Comitiva Presidencial, pero en ningún momento anduvieron con ellos, sino que era para uso del señor Miguel Martínez, como consta en la documentación que el día de hoy se puso ya a la vista en esta querella. Pues esperamos que el proceso inicie y que este tipo de cosas ya no queden en impunidad. Entonces vamos a ir fiscalizando y ahí estén pendientes al rato de dónde vamos a estar. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.